Ven, te cuento de una vez Tu descanso es de la cama de mis pies Ven, te cuento un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca Enamorados, qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca All right, all right baby Pretty boy, baby boy, baby Pretty boy, baby Me baila y me seduce Cuando le apagas las luces Ya se luce, yo se lo hago otra vez Yo hago tanto tiempo mirando reaccionar Dime que estás esperando, baby, no hay demora Pégate a mí, le rico a mí No dejes que pasen las horas Yo por irme a arrebatar, tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba, ven, vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Dime de una vez, si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te daré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos, no, no Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo y no quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Oh